Les presentamos el top 5 record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, Rubén Zambuesa recibió un partido de suspensión tras ser expulsado en el juego contra León de la jornada 11, se informó en el reporte disciplinario. El jugador del América vio la segunda tarjeta amarilla al minuto 55 del encuentro contra la Fiera, dejando a su equipo en desventaja, por lo que se perderá el partido contra Jaguares de la fecha 12. En el número 4, las negociaciones entre Juan Carlos Osorio y la Federación Mexicana de Fútbol atraviesan horas clave. Según afirmó el mismo estratega, en declaraciones realizadas en Brasil, ya cuenta con una oferta sobre la mesa para dirigir al tri. Fue después del empate entre Sao Paulo y el Vasco da Gama cuando el estratega colombiano rompió el silencio. En el número 3, el Barcelona advirtió a un equipo rumano cambiar su logotipo, pues la forma del escudo del conjunto de Europa del Este es idéntica al del cuadro blaugrana. De no realizar los cambios, los de Rumania serían demandados por los catalanes. En el número 2, pese a sumar 500 días sin tener un partido de primera división, Guillermo Ochoa sería considerado para el duelo ante Estados Unidos, que definirá al representante de CONCACAF en la Copa Confederaciones 2017, pues en las oficinas del Málaga ya tendrían la convocatoria del portero. En el número 1, Marco Fabián reconoció que Matías Almeida, estratega del rebaño, representó un cambio de ideología futbolística, la cual hace más entretenida a los partidos. Nos hemos adaptado muy bien, el cambio de entrenador llegó como un cambio de formación, a Matías le gusta jugar más al frente, eso se ha visto, está el ejemplo de que llevamos dos goles por partido, llevamos más contundencia. Esto fue el Top 5 Record.